¡Aquí está! Escondido, a tu lado me enseñaron que venga No hay tiempo que terminar para comenzar Siento más tan profundo que no tiene explicación No hay sonido que cae en mi corazón Mientras mi vida te abro una puerta Deja en tus brazos ya no ganas del desierto Mientras mi vida yo te lo veo Te convence por extrañar pero empecé a necesitarte luego ¡Aquí está!